pues hay mucha gente haciendo cosas en torno al cómic como que quieren, como que no y bueno pues seguramente cuando decidiste tú aventurarte con esta novela, sobre todo autopublicarla pues tenía ciertas dudas ahorita ya nos platicaste un poco de eso pero háblanos todavía un poco más sobre todo para la banda que ahorita está ¿a qué me voy a dedicar? sí me gusta hacer esto pero tengo miedo, o sea ¿qué le dirías a toda esa gente? sobre todo con la experiencia de publicar tu primera novela gráfica hace siete años y pues que nada nada estaba nada tiene certeza como decías hace rato pero bueno pues ¿qué le dirías a toda esa banda que tiene dudas acerca de dedicarse a esto o no? ¿qué le diría a toda esa banda que se está decidiendo o no? bueno yo creo que creo que es importante que luches por lo que lo que lo que quieres ¿no? que si tú quieres hacer cómics que pruebes a hacer cómics para mí antes de llegar a hermanos hubo varios años de trabajo de estar haciendo cómics cortitos ¿no? estar probando aquí estar probando allá tratando de entender cómo funcionaban muchas cosas ¿no? y y afinando algunos detalles ¿no? al final con hermanos yo me convencí de que era el mejor formato el mejor formato por muchas razones por ya mencioné que es más fácil venderlo es más fácil para ti como autor comprometerte y terminar un proyecto un proyecto completo y soltarlo y dedicarte a otro proyecto o a otras cosas y el proyecto no se queda inconcluso no tienes que estar viendo de que ah ya voy en el número 3 ah pero todavía me faltan 6 más ¿no? o me faltan 4 más sino que pues trabajas y es mucho trabajo es mucho esfuerzo y bueno pueden pasar muchas cosas cuando termines el proyecto y puede tener una gran recepción o puede ser ignorado por completo o puede ser abucheado ¿no? sin embargo me parece que explorar esta cuestión de contar una historia en un solo tomo ¿no? con ciertos personajes en ciertas páginas con una extensión ahí mayor a lo que venía haciendo pues deja mucho aprendizaje y al final para mí es el formato ideal la novela gráfica en el cual pues puedo contar todas estas historias que que todavía faltan por ser contadas ¿no? todo esto que quiero decir creo que este formato y entender cómo funciona y mejorar los procesos de trabajo que 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 involucra o sea te decía hace rato me costó mucho trabajo poner los textos fue algo que nunca me imaginé que fuera tan pesado poner textos sin embargo pues ya que aprendí ya que lo hice pues fui mejorando esos tiempos ¿no? al grado que ya lo hago mucho más rápido y es pues no sé me ayudó mucho me ayudó mucho esa esa primera experiencia y el seguir trabajando en ello me permitió mejorar bastantes aspectos de de eso ¿no? entonces si alguien quiere hacer novela gráfica y está dudando pues está muy difícil de empezar una novela gráfica sin haber hecho nunca antes nada no es imposible pero yo creo que si quieren hacerlo pues que se den esa oportunidad de de probarse de probarlo y y demostrarse y conocer exactamente de qué va todo ese todo ese trabajo detrás Pura pinche Fortaleza Comics no estamos aquí de visita que se den Gracias por ver el video.